Muestranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Muestranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra Muestranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Y danos tu salvación La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo Muestranos Señor tu misericordia y danos tu salvación El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Muestranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Y danos tu salvación Muchísimas gracias hermanos y hermanas por sus oraciones, por sus comentarios Que Dios los bendiga y estaremos orando por ustedes